Y si en las trece los truchos te pescan con pines 30 de noche ellos te alumbran Por los hallejones maleantes media seta pa' que la suban los malos me pasan en una funda Una noche ya tiene de patilla que la tenía está vibrando y no la deja ni dormir Te doy tu perla cuando te tengo en fuera te voy a la amba entera y que no pases de ahí Que estoy malo por la alta y los truchos tan en baja y quieren subirle al mono Dale mueve tu esa nalga que tu no vas a cotizarla y te voy a poner bobo No importa que este es tu coro que te parte con la L si le sube tu tono Siempre uno, dos rolos cuando freno hacerle la visita a Globo Aaaaaaaaah Por culpa de la R siempre prendo perfumes, mala que tu puta me regalo hasta los bloomer Quería que chocara y que no usara los condones, quiero involucrarme y la vuelta ya la coge Por pase compañero no se me atortoje, manos que coronan ayer mangaron dos relojes Dicen que en esta vuelta van a mangarte M12, una débula del diablo si te tope bobo, bobo Pero el sistema es uno pa' chancear de locar, ni devolviendo ningún mandado de locante Un bobo pasa pa' ser billy bob, hay un bobo, bobo, bobo y te vi pa' ser billy bob Y si te paso el billy bob, tu lo mueves bien tranquilo y pa' ser billy bob, diga pa' ser billy bob Y si te paso el billy bob, tu lo mueves bien tranquilo pa' ser billy bob, diga pa' ser billy bob Chibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib suyo tan en baja y quieren subirle al mono, dale mueve tu esa nalga que tu no vas a cotizarla y te voy a poner bobo, no importa que este es tu coro que te parte con la L si le sube go a tu tono, siempre uno, dos, cero, bajo, en dos frenos a hacerle la visita a globo. Amigo de qué, me vende sin querer, te doblaste cuando por confianza te deja mover, suerte que la ruta la cambiaron hace un mes, quiero ver tu pedra, vamos a ver que tu vas a hacer. Y no te me pongo a llorar, tu di que no eres el mami, no te me pongo a llorar, hay que consumen y canabi guillándote tiguerón, tu no eres de nada, sigue poniendo cartón que te van a bregar. Y si te paso el Billy Bob, tu lo mueves bien tranquilo y pase el Billy Bob, y si te paso el Billy Bob, tu lo mueves bien tranquilo y pase el Billy Bob, y si te paso el Billy Bob, tu lo mueves bien tranquilo y pase el Billy Bob, Dale a la luz, Louis Moni, yeah, Luce, vamos a ti, 34 L, el boy de, Davey, Young Smoke. Dale, dale, dale a Luzuna. Ah, J-Wall, dale a Luzuna, químico, químico, químico. Ah, 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 y te pasaste de la raya, bajo el equipo yo lo siento, y varias pilas coño que canalla, las globetas tienen la luz estreniendo. Si te pasaste de la raya, bajo el equipo yo lo siento, y varias pilas coño que canalla, las globetas tienen algo de 300. No, 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 no. El movie nos contaron que tú fuiste el sufrido, Chukima, lo que mataron. Deja de estar llamando, que eso ya lo vieron. Agente 07, el 10 y se murieron. Mejoro float que toro. Ellos ninguno vieron. Los tuyos son de Sidney. Cantaron lo que vieron. Y te pasaste de la raya bajo el tipo, yo lo siento. Y varias pilas, coño, que canalla. La clopeta tiene algo de 300. Y te pasaste de la raya bajo el tipo, yo lo siento. Y varias pilas, coño, que canalla. La clopeta tiene algo de 300. Arla, nar, nar, nar. Cállalo, cállalo. Cállalo, 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 cállalo. Cállalo, 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 cállalo. Cállalo, cállalo, cállalo. Cállalo, cállalo, cállalo. Ven, ven, ven acá y dime a ver. ¿Cuál era la loquera Q-da que quiere tener? Y yo cuando sé con mandao que te la ponen como es. Frena pa' mi bloque que por fila va a correr. El rongo vaquetosa de la puerta que mangué. Ponte creativo pa' que te quede en veré. Tú esa nalga haciendo show de tanto que le di en. Frena pa' con esas algotas a ver si la fase me di en. Ay, ando que te lo de si a ver bien y se fundí en. Yo loco, tú con tu nota rebozado como Claren. Fariseo, doble cara siempre tú te da a querer. Rumba con la rumba que nos dimos antes de ayer. Rumba con la rumba que nos dimos antes de ayer. Rumba con la rumba que nos dimos antes de ayer. Ay, ven acá a querer con el ruto te va a querer. Rumba con la rumba que nos dimos antes de ayer. Rumba Pinker. J1J1J1J1J1J3J1J1J1J1J1J1J1J1J1J1J1J1J 1J1J2J1J2J1J1J1JJ1J1J1J1J1J,1J1J3JJ1J7emJ1J1J1J Y no me va a caer tu brujería, soy gemelo, me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Tú quieres pisarme a-u-a-u, y yo que paro orando a-o-a-o, tú quieres pisarme a-u-a-u, y yo paro rezando a-o-a-o Si no mango la reúne el mango la atajo Tú y tu manada que se guillan de fogón Se sabe que son zombi modo huevón La foga tengo a Chupita que se prende calentón La manada que me dijo que la ganaste y te vio Y que tú te vengas uuuao Y yo paro en la 14, frename calentón ¿Uuuao? Que se vieron? Y no me va a caer tu brujería, soy gemelo Memelo, memelo, memelo No me va a caer tu brujería, soy gemelo Mem, 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 memelo Y no me va a caer chito, tío Y no me va a caer chito, tío Y no me va a caer chito, tío No me va a caer chito, tío Y tú quieres pisarme, ahu, ahu, y yo que paro orando, ahu, ahu Tú quieres pisarme, ahu, ahu, y yo paro rezando, ahu, ahu Le frenate a la madame, ahu, ahu, y no puro bregarme, ahu, ahu Si te velas yo muñeco, ahu, ahu, es que mamá mi es gemela, ahu, ahu Don que prendan melones, no te desvilo 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 Oh, Jiggy, J1, ni 2, ni 3, OG, detru, ja, ja, ja OG, detruyelo, can't get smug, no importa Imperio Record, menor para Mapa Negro Music Los callejones están prendidos, hay una nebula Están disparando con la radio por la cédula Los menores zombies, locos por darte bala Frenan las cuatro, letras perrullos no tienen para Ando duro y la calle de doble vía En los canales, sistema de cantería Ay Dios, aquí la talga no se enfría Y cuando es bobo, es bobo, problema y avería Plomo pa' los topo 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 Mayday, mayday, prende el hijo del rey Boca con los menores, aquí nadie está dando break Haber ira con un 15, nos pasan de 16 Andan duro con un peine del tamaño de BK Y eso es pepa por pila Tú no podés bajar, ella el cuido sin te apabila La inteligencia del palazo siempre se vigila Y uno cruzando barquitos de las sienes a la lila Mayday, mayday, mayday A los motores robados le damos con el spray La lori no se lo pone si tú se lo pasas fake Se la cruzan una de Villa María pa' escrito Los callejones están prendidos, hay una nebula Están disparando con la radio por la cédula Los menores zombies, locos por darte bala Frenan las cuatro, letras perrullos no tienen para Ando duro en la calle de doble vía En los canales sistema de cantería Ay Dios, aquí la talvia no se enfría Y cuando es bobo, es bobo, problemas y averías Oye, en el coro hay una grande que barre como Escoba Que si no tiene acento te deja en punto y coma Frenaron a buscar a los menores de la loma Soltaron como quince con un tuba paloma Como te hace paquete porque tengo los R Que te frenan en alta modo gatillo alegre Los cuero están en calle loca que se lo pele Que le pongan los Jordan y las rompen moteras Los menores están picados Los menores están picados Los cañones están prendidos, hay una nebula Están disparando con la radio y por la cédula Los menores zombi loco por darte bala Frenan las cuatro letras pero ellos no tienen para Ando duro en la calle de doble vía En los canales sistema de cantería Ay Dios, aquí la talvia no se enfría Y cuando el bobo el bobo el problema ya vería Al-Pose prenazo algum Hay que decirte O tu no sientes el replantor El ! El 23 J-Wiseen Traco, Big Kris Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo No, 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 no Socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres, ve progresar Tú lo que quieres, jálame pa' atrás Socorro, me están dando vueltas Pa' ver si en la vuelta me pueden margar Y no, no, no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo No, 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 no Mándate un santero pa' que me ubicara Cuando le di plata solo se viró Tu enemigo sabe que puede bregate Si hablando conmigo tú me alza la voz La calle está repleta de caretas dos por dos Te duerme la corriente de la de más te llevo Si papá Dios me cuida que se me tire en to' Y yo solo en la avenida calibrando un motocross No, 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 no Socorro Me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres Ve progresa Tú lo que quieres Jálame pa' atrás Socorro Me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta Me pueden marear Y no, no, no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Oye, es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo No, 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 no Yo ando con Dios y con tu enemigo Yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye Yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye Tú te ponías con la rap Y te halló parado en la esquina Cuando me bebes peluche Nuevecito de vitrina No abuso del poder Y siempre la tengo encima Y tú me gustas pila Con tus caras de agresiva Y yo vi que te embragaste La sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos Mami, ya lo que quedaste Tú lo hiciste Vaturaste maquinando Pa' bregaste también Con el peine lleno de la negra Pa' soltarte Yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye 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 Yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye 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 Que es cuando quieras levanta la cabeza pa' nabillo Oye tarde y no nada de balde ojalá ojalá que no te quieran sacar los ojos de espalda y te vean caras de cobarde y la calle te aquear te ojalá, 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 ojalá la delincuencia no hace un juego así que no ponga huevo porque te aseguro que no lo podrás poder de nuevo con careta yo te llevo a ser desamizoso y me traiciono de palda pa sentirse poderoso el sistema el envidioso nunca progresa que te saques además porque la envidia es pesado ojalá y no te traiciono a una gente querida porque es más difícil que esa necesidad una bala perdida mata a un inocente la vida no vale corazones de indolento en mi frente que tu bendición no me va a abandonen los menores disparan sin sentimiento ni temores los peines de tambores poniendo baila merengue baja la velocidad pa que tu llegue a diciembre la calle está picante cualquiera te vende te matan por traccionero y tu quieres que te vengues ojalá, 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 ojalá ojalá, 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 que cuando quiera levanta la cabeza para mí o no sea tarde y no naca de balde, ojalá, 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 que no te quieran sacar los ojos de espaldas y te vean cara de cobarde y la calle está que arde ojalá, 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 ojalá ojalá, 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 ojalá Con la oja en el cuello me encuentro yo y no sé quién carajo me la tiro Con la soga en el cuello, con la soga en el cuello me encuentro yo. Con la soga en el cuello me encuentro yo y no sé quién carajo me la tiro. Con la soga en el cuello, con la soga en el cuello me encuentro yo. Con la soga en el cuello, con la soga en el cuello me encuentro yo. Quieren verme en el suelo, me quieren dar piso y mándame pa' lo yo. Me entiendo, te odio, prendiendo pelones, quieren mi pelorio. Y tírate pa' que veas, si te invito y no da' para lo que cargo en la cintura. Quieren que te la crean, yo de falso y no del frente se te nota de lejos esa tema. Oh yeah, fregándome a traición, jalándome pa' atrás. Se deja romper la cara, la maldad. No tienen valor, no, no son puros na'. Oh yeah, fregándome a traición, jalándome pa' atrás. Se deja romper la cara, la maldad. No tienen valor, no, no son puros na'. Con la soga en el cuello me encuentro yo y no sé quién carajo me la tiro. Y con la soga en el cuello, con la soga en el cuello me encuentro yo. Ah, 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 ah. Oye, ah, ah, ah. De maldad que tú vives y me quieres atrasar. Me tiras de la soga cuando te di la espalda, tu demás no se tarda. Pa' lento penetrará, que te cuide Jehová. De peine manga larga y yo que estoy con Dios. Y tú eres traicionero y te gustan los sonidos. Y préndele un velón, al santo que se pinta pa' querer correr con ti. Llegó la para. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. De lo que tú me hiciste. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. De lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Cuando te empuñes no me pidas socorro, que a ti yo te conozco como el chorro. Tú eres palomo y mi macoco. Tú me estás tirando puya. El que tira puya no puya. No venga con tu aleluya, que yo tengo poder y tú cuentas con tu cuya. De lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que 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 tú me hiciste a jugar. OJ1, ni 2, ni 3, en Jiggy, OG, detrúyelo, gang smoke, Louis Money, Roosevelt, Mapa Negro Music, Pensibu, menor para, 7-7. Bombillo, bombillo, ponle el de 45, desbarátalo.